En este viernes astronómico, como todos los viernes astronómicos, comenzaremos con las efemérides del mes de enero. Hablaremos de las constelaciones visibles, las fases de la Luna, la situación de los planetas y como efeméride así un poco especial tenemos para comentar el perihelio. El día 4 la Tierra pasa por su punto más cercano al Sol, hablaremos un poquito de él. Ya que estamos en Navidad, un regalo típico suele ser regalar telescopios, vamos a dar unas pequeñas pautas sobre qué telescopios merecen la pena o no merecen la pena regalar. Hablaremos también del sistema de GPS Galileo. Hemos visto estos días en prensa que ya se ha puesto en marcha este sistema de localización por satélite, hablaremos un poquito de cuáles son las funciones de este sistema de navegación. Bueno, para terminar hablaremos de astrofotografía. Veremos las últimas fotos del cielo que han sacado nuestros compañeros de departamento. Hablaremos de todo esto el próximo viernes 30 de diciembre a las 7 y media de la tarde en nuestra sede de Aranzadi en Zorroaga. Os esperamos.